Hay una batalla, yo me río, hay una batalla en Twitter, en redes sociales, porque un influencer estadounidense, Nick O'Brien, ese influencer colgó un hilo en la red social Twitter, mostrando paisajes de varios países donde se habla español, donde el español es el idioma principal. Y empezó a mostrar imágenes y cuando el influencer Nick O'Brien mostró la imagen de República Dominicana, eso fue lo que mostró, toda esa cachuzas, toda esa pobreza, marginalidad y dijo, esa es República Dominicana, así es República Dominicana. Sin embargo, cuando mostró a otros países, déjenme la imagen ahí señor director, cuando mostró a otros países como México, Honduras, Paraguay, Nicaragua, mostró sus playas, sus montañas, su belleza y de República Dominicana mostró esa marginalidad. Esa pobreza. Y así nos vendió, así fue que nos vendió nosotros como país, que vendemos el turismo, nuestras playas, un influencer estadounidense vendió eso. Ahora, ¿quién es el culpable de eso? ¿Ustedes saben quién? El gobierno dominicano. El ministro de Turismo, David Collado, es el culpable de que ese influencer nos muestre así. Ah, no, reaccionan. Inmediatamente vi al ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, mostrándose él en un, en una finca, en un cultivo de tabaco. Ah, que esto sí es dominicano. Y, y los funcionarios del PRM mostrando las playas. Pero no es así que se resuelven las cosas. Ustedes contratan otros influencers. El gobierno dominicano contrata a sus influencers para vender el país. Lo que pasa es que hacen una mala inversión porque contratan influencers porque le ayudaron en la campaña, que no llegan a ningún lado, que no venden nada y que no influyen en nada. Y contratan influencers que lo único que hacen, principalmente las damas, es mostrar las nalgas en redes sociales y que no influyen en nada porque como muestran las nalgas, la gente solamente le da like cuando suben foto en bikini. Si suben una foto de República Dominicana, nadie le hace caso. Ahora, este muchacho, este influencer, que sí se dedica a eso, a recorrer el mundo, a ir por los países, a mostrar sus paisajes, sus playas, como aquí no le pagaron, como aquí no lo tomaron en cuenta, como la publicitaria a él no lo llama, entonces él nos hizo, esa bellaquería, porque una bellaquería. Ahora, si ustedes le dan el dinero a influencers que no influyen, que no sirven para eso, él no puede venir aquí a hacer el trabajo de gratis. Atención a los perremeístas, a los del gobierno, él no puede venir aquí a subir una playa de las de Punta Cana ni las de Puerto Plata de gratis, porque ustedes le pagan a otros influencers, supuestos influencers, le pagan mucho dinero y tienen agencias contratadas para eso y pagan mucho dinero en dólares, pero no hacen su trabajo. Entonces, no se pongan bravito y yo defiendo mi país, por encima de la política y de los partidos, yo defiendo mi país y yo colgué en redes sociales paisajes de nuestro país. Pero no pueden culpar a ti o Brian, no pueden culpar al influencer, porque él no está obligado a presentar en sus redes sociales, que son su negocio, su modo de vivir, él no está obligado a presentar de gratis el mejor paisaje de este país. Porque si México a él le paga, para que muestre, para que presente a Cancún, si Honduras le paga, si esos otros países, si Panamá le paga a él, él va a presentar a esos países lo mejor. Pero si República Dominicana no le paga, él no está obligado. Ah, usted dirá, pero Delvis, es porque le paguen que él tiene que presentar lo mejor. Él vive de eso, él vive de eso, ese es su trabajo y él cobra por eso. Lo que debieron hacer las autoridades, el gobierno dominicano fue contactarlo y decirle, mira, yo quiero que tú me promueva el país, nuestro turismo, nuestras playas, nuestra zona colonial, nuestro paisaje, como no lo hicieron, él fue a un barrio de Santo Domingo, de como es, porque tampoco es un montaje la foto, esa es una realidad, que verdaderamente República Dominicana enteramente no es así, pero esa es parte de la República, que él debió ir a Punta Cana, debió gestionarlo David Collado, que él debió ir a Puerto Plata, debió gestionarlo Homero Figueroa, que él debió ir a Bávaro, debió gestionarlo Presidencia de la República. Esas cosas se pagan. Ah, usted no quiere pagar, o usted se lo quiere pagar a los compañeritos que hicieron campaña. Pues, si es a los compañeritos, porque hicieron campaña, que usted le pague la publicidad, aguante ahí. Aguanten ahí, calladito, y no sé qué. Hito Bisonó fue uno de los primeros que le respondió. Ahora, la publicidad de Hito Bisonó, ¿a quién se la coloca? ¿Quién tiene la publicidad de Hito Bisonó? Sus empleados, que trabajan en el ministerio, con él, y que también tienen programa en los medios, principalmente en un medio, en un canal de televisión. Esos son los que tienen la publicidad. Son empleados en industria y comercio y también tienen la publicidad. Y los compañeritos. Entonces, Hito Bisonó, tú quieres que ese influencer te promocione con buenas imágenes y tú no le pagas publicidad. Y tú le pagas publicidad a los que son de tu equipo, a los que son tus compañeritos y a los que trabajan contigo. Y tú quieres que el otro lo haga de gratis. Yo no voy a decir lo que dijo Jenny Berenice, que sacó la mano y dijo aquello en audiencia en el caso Antipulpo. Pero eso es lo que te toca. Hito Bisonó, dejen de andar bravitos con el influencer. ¿Qué le está haciendo lo que tiene que hacer? Su trabajo. Ustedes fueron los que no vieron más allá. Porque la publicidad se la colocan a los que no influyen. Así es con este canal, con los programas en Luna TV, los del gobierno bravos. Y que este canal es de la oposición. Y que este canal solamente critica al gobierno. Y que aquí tienen una campaña en contra de los funcionarios del gobierno. No es campaña, no es crítica, no es que este canal es de la oposición. Es que ustedes, como instituciones del Estado, colocan su publicidad en otros canales, en otros programas, que nadie los ve, que no influyen, que no inciden. Entonces quieren que aquí se la coloquen de gratis, le opinen favorable y que no denuncien las cosas que ustedes hacen. Entonces así no es. Ah, usted quiere que le pasen el anuncio de su institución aquí, de gratis. Cuando usted va y paga millones en los demás canales, en los demás medios. No, pero aquí no hay masoquista en este país. Entonces ustedes le pagan a unos influencers y quieren que ese influencer estadounidense le coloque publicidad de gratis. Que promueva a República Dominicana de gratis. Ah, porque aquí somos los más lindos. Y no anunció, y no anunció a inicio del gobierno el ministro de turismo que contrató una publicitaria en Estados Unidos. Que contrató una empresa. Puede que vaya y le reclame a esa empresa. Así son las cosas. Así son las cosas. Pero. Pero.